Estamos con ustedes y con una nueva emisión de Punto Nodal. Gracias por acompañarnos. Antes de dar inicio al programa, vamos a la presentación. Punto Nodal El programa de hoy está destinado a mostrarles a ustedes el trabajo sobre la puesta en funcionamiento del Museo Interpretativo Facón Grande que se va a instalar en lo que fuera la estación de ferrocarril en la localidad de Jaramillo. Vamos a compartir primero el informe y a continuación las entrevistas que se le realizaron a las profesoras e investigadoras de la Universidad de la Patagonia Austral, la profesora Ana María Ibarroule y la profesora Patricia Sampaoli. Ubicadas a 70 kilómetros de Caleta Olivia, se encuentran las localidades de Fitroy y Jaramillo. En las mismas, mediante un proyecto aprobado como actividad de transferencia de investigación, se aprovecha la oportunidad para contribuir con un trabajo acotado al tema de las huelgas obreras de 1920-1921. En las discusiones de las políticas provinciales, regionales y municipales referidas a una utilización integral de las posibilidades turísticas de la zona, incorporándolas como una estrategia para el desarrollo sustentable del área local. Un paseo temático que recorre la historia local desde un centro interpretativo localizado en Jaramillo, adoptando el carácter de museo local, centrado en la figura de Facón Grande y la recuperación de edificios de valor histórico arquitectónico vinculados al periodo histórico. Estamos en la estación de ferrocarril de Jaramillo. Y estamos acá porque venimos trabajando acerca de un aspecto muy interesante cuando uno quiere conocer el pasado y cuando uno quiere traer y valorizar ese pasado al presente. A partir del año 2000 comenzamos, con una colega arquitecta y una licenciada en turismo, un trabajo de investigación especial. Para que pudiéramos coincidir, tanto ellas como yo, que soy profesora en Historia, pensamos que el rescate patrimonial era la clave. Es así que estudiamos el mundo rural del noreste de la provincia de Santa Cruz, un territorio que no había sido trabajado desde lo científico. A partir de la primera experiencia donde esbozamos algunos circuitos turísticos y donde hicimos hincapié en la sustentabilidad, en propuestas nuevas económicas para el mundo rural, comenzamos un siguiente proyecto que justamente estaba enfocado en esta área. El manejo sustentable, digamos, de esta región. Es con estos trabajos que finalmente nos llega la oportunidad de participar en un emprendimiento que se hace justamente en estas localidades, las de Fitzroy y Jaramillo, referidas a las huelgas del año 20 y 21 que tuvieron un final trágico en esta región. Comenzamos a indagar y a trabajar sobre todo en lo que tenía que ver con el rescate del sitio, del sitio histórico, su valoración patrimonial, todo un trabajo arquitectónico que estuvo a cargo de Ana María Ibarroule y a partir de ahí también pudimos acceder a poder trabajar en lo que va a ser en el futuro un paseo temático que se va a denominar la Patagonia Rebelde que va a incluir un museo, el Museo Facón Grande, que va a estar justamente en este lugar. Estamos frente a otra vista de la estación de ferrocarril de Jaramillo, la que da hacia la población y por la que se plantea el ingreso al Museo Facón Grande. El proyecto de restauración puesta en valor y refuncionalización de la estación de ferrocarril para destinarla a Museo Facón Grande es un proyecto que fue integrado por miembros del equipo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral como Patricia Sampaoli y quien les habla, Ana María Ibarroule, por la arquitecta Liliana Carnevale y fue un proyecto coordinado por un especialista en arquitectura ferroviaria pero quien además nos da una visión de la importancia que tuvo el ferrocarril para el desarrollo social de muchas de nuestras poblaciones en la Argentina. Bueno, todo tiene que ver con la arquitectura ferroviaria. Yo últimamente he hecho algunas publicaciones referidas a la importancia que tiene la preservación de este patrimonio y esas publicaciones son las que tratan del rescate de esta arquitectura. Una arquitectura que tiene, además de su dimensión cultural, histórica, una dimensión social y económica importante porque es un patrimonio que se puede adaptar con facilidad a las necesidades del presente por la calidad de materiales, por la flexibilidad de espacios que tiene y fundamentalmente porque es un documento vivo del pasado y del presente. La arquitectura ferroviaria de la Patagonia es única en el país por distintos motivos. Primero por las características constructivas. Estas construcciones en chapa y madera de montaje en seco marcaban una realidad constructiva que la marcaba también el clima, la soledad de recursos, la austeridad de recursos y la necesidad de construir rápido a medida que se iba avanzando a punta de rieles. Estas construcciones de chapa y madera no necesitaban de construcción húmeda porque el clima impedía ese tipo de construcción húmeda a largo plazo. Había que hacer todo con estos materiales que se trasladaban en tren. Las cabinas, las salas de espera mismo, la sala de espera, el andén, por ejemplo, de esta estación de Jaramillo, se trasladaron desde otra estación que se desmanteló. Cuando dejó de usarse, así lo atestiguan los documentos que investigó la universidad, se trasladó aquí y así se iban rotando como un sistema, porque el ferrocarril era eso. Era uno de los sistemas más coherentes e integrados de la historia, en lo constructivo, en lo ornamental, en lo gráfico, incluso hasta en las tarifas, en todo lo que tiene que ver con los reglamentos. El país, tal como lo conocemos hoy, aunque nos cueste creerlo, lo estructuró el ferrocarril, lo estructuró con sus desequilibrios, con los problemas y con los aciertos que tenemos. Pero de esa etapa han quedado estas construcciones que son testimonio vivo, como dije, del esfuerzo de miles, millones de personas que construyeron no solo estaciones, tendidos de rieles y alrededor de los rieles lo que ustedes están viendo, localidades, porque eso también tuvo el ferrocarril, con la urbanización de la locomotora. Esa urbanización fue la que fue creando pueblos a medida que avanzaban los rieles, porque el ferrocarril generaba riqueza, prosperidad y en torno al ferrocarril se impulsaban las economías regionales. El ferrocarril además tuvo una dimensión social importante en el imaginario de la gente. Era el contacto con lo ajeno, con lo diverso. Asistir a la estación de ferrocarril era encontrarse con las noticias que llegaban de los más alejados lugares del planeta y era ir a esos lugares enviando los productos, enviando nuestras noticias, las tarjetas postales. Ahora que todo se maneja por correo electrónico y por internet, esos telegrafistas que estaban en las estaciones ferroviarias, la gente que iba a buscar los productos que encargaban por catálogo a Gran Bretaña, a Francia, en las estaciones pasaba todo eso. Era un acontecimiento en el cual se nucleaba toda la gente del lugar. La vuelta del perro, que antes cuando no llegaba el ferrocarril se daba en la plaza, en la iglesia. Cuando llegó el ferrocarril, la estación con el silbato de la locomotora, con la campana del tren, empezó a integrarse a ese recorrido porque era sinónimo de todo este crecimiento, de todo esto que parecía que se construía día a día. El país se transformaba en nación y se levantaban nuevos edificios, se confiaba en una visión de futuro a largo plazo. Matías Barrio Nuevo, del equipo de producción, y la arquitecta Ana María Eva Raúle, recorren lo que fuera la estación de ferrocarril de la localidad de Jaramillo y nos comentan acerca de la construcción de esta edificación, tanto en lo que fue originariamente, como en las reformas que se le piensan realizar para habilitarla como museo interpretativo. Bueno, Ana María, Jorge Tartarini comentaba sobre las características de las construcciones de la época. ¿Qué podrías agregar sobre toda esta descripción que hizo él? Como ejemplo de lo que es construcción en seco, bueno, la estructura de esta estación de ferrocarril es en madera y el recubrimiento es en chapa acanalada, tanto en muros como en techos. La estructura original de la estación de ferrocarril es lo que vemos aquí en el centro. Esa puerta tabicada es la letrina que obviamente el confort de ese tiempo ubicaba los baños al exterior. En realidad accedía tanto el público como la familia del jefe de estación desde afuera. Y en realidad el andén en 1914, que es cuando entra en funcionamiento la estación de ferrocarril, no estaba, recién se incorpora en 1935 y se trae de la estación de Ramón Lista, lo que es un ejemplo claro de esto que es construcción en seco, lo desmantelamos de un lado, lo volvemos a armar en el otro sin inconvenientes. También puede apreciarse acá el tema de la crestería de madera. En realidad nosotros llegamos a este proyecto cuando ya las obras estaban iniciadas, porque la Comisión de Fomento, que desde hace mucho tiempo viene trabajando para organizar este paseo temático en relación a la Patagonia rebelde, en coordinación con el gremio de los trabajadores rurales, la UATRE, que financió esa parte de la obra, cambiaron toda la crestería de madera por una igual, digamos, y el techo de chapa que estaba en muy mala condición. No, fundamentalmente las puertas. Estas, por ejemplo, que se ven claramente, son las que dan al andén, fueron hechas a nueva por mano de obra local, un carpintero con que cuenta la localidad. Vemos que es bien el estilo de esa época, madera y vidrio repartido. O sea que serían una imitación de las originales. Sí, una imitación, dadas las condiciones, porque obviamente no hay el mismo tipo de madera, pero con bastante tino, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, teniendo en cuenta el original. Esta, por ejemplo, es la puerta de la habitación, una de las habitaciones que tenía la casa que ocupaba el jefe de estación. La siguiente es la que daba originalmente a la sala de boletería y telégrafo y en realidad el cuerpo original del edificio llegaba hasta aquí. A partir de allí es un agregado. O sea, hasta acá era la estación de ferrocarriles. Original, en 1914. A partir de 1935 funciona con esto, que es la sala de espera que es traída, desmontada en las aceras y traída y colocada acá. Y realmente es muy difícil encontrar el encuentro, valga la redundancia, entre las dos edificaciones porque realmente los materiales son absolutamente versátiles. Claro, o sea, casi no es perceptible de que haya un agregado de la estación. Exactamente. En 1935, 1935 entonces, se agrega la sala de espera traída de las aceras y el andén traído de Ramón Lista. ¿Cuál fue mi tarea como especialista en historia dentro de este marco de investigación? Una tarea muy grata para mí, indudablemente. Lo primero fue la revisión bibliográfica. Todo lo que se había escrito sobre el periodo que íbamos a analizar, concretamente que era el de las huelgas del 20 y del 21 en toda Santa Cruz y bueno, específicamente en este sector. La bibliografía clave, sin duda, fue la de Osvaldo Bayer. Él rescata 50 años después de los sucesos, ¿qué fue lo que pasó? Le da otra mirada a una historia absolutamente dormida, a una historia negada, a una historia olvidada. ¿Qué podía hacer yo en estos tiempos con un suceso que había ocurrido 80 años atrás? Indudablemente, la fortuna que tuvo Bayer de poder entrevistar a protagonistas de ese periodo no la tuve yo. Pude conversar con la gente del lugar, con los descendientes de aquellos, o parientes de aquellas personas que fueron ultimadas en ese final trágico de la huelga, y pude ver, a través de los testimonios orales, las distintas miradas que había sobre el hecho histórico. Los que estaban a favor de ese final trágico, los que estuvieron en contra, los indiferentes. Y uno puede reconstruir ese pasado a través de las memorias, que es una manera particularísima de la historia de rescatar el pasado. porque nosotros los historiadores sabemos que son lo que se recuerda del pasado, no el pasado mismo. Y esa reelaboración de los sucesos o de los recuerdos y cómo los cuenta el entrevistado es justamente el material de análisis que tenemos. Para las cuestiones exactas de hechos, de sucesos, está la documentación a la que accedimos, ciertas documentaciones, incluso documentación catastral, revisión en general de los datos que aparecían en periódicos, en libros, como dije anteriormente. Y así fuimos armando esta reconstrucción histórica. Bueno, Ana María, y cuando se construya el museo o se hagan los recondicionamientos para el museo, ¿qué función cumpliría este sector? Esto es justamente la parte de exposición del museo. La sala 1, la sala 2, la sala 3. que, bueno, obviamente, para ver qué va a contener cada uno, se trabaja en colaboración con una museóloga, María Verónica Ratt, que, bueno, ahora estamos en espera de su contratación. Lo que sí se propone restaurar es el vagón, que es justamente uno de los vagones de carga con que el tren transitaba, que aquí sí se propone restaurar la cubierta, restaurar la madera y el piso que sea necesario, los cerrajes de las puertas para poder ingresar, hacerle algún acondicionamiento térmico e instalarle electricidad y gas, porque lo que se propone es emplearlo como un local anexo al museo donde se pueda tomar una bebida caliente, algo así, aquel que lo visita. Claro, aquella persona que se acerque para poder conocer esta parte de nuestra historia. Exactamente. ¿Esto sería el ingreso, el hall de ingreso? En realidad el edificio ahora va a partir de este, de este espacio, de este límite y esto en la estación de ferrocarril original era la cocina del jefe de estación. Ahora proponemos que esto sea el lugar de acceso al museo. Esto era una habitación en la estación original y aquí se propone que sea la administración del museo y una tienda para vender cuestiones que tengan que ver con la identidad del lugar. Regionales, claro, o sea, productos regionales para... Artesanales y demás. Por lo que observamos, o sea, se recubría la madera con arpillera y papel. Sí, sí, el papel es muy buen aislante. Incluso Patricia mirando con su hoja de historiadora por ahí encontró que eran diarios de 1917, 1916, o sea, que es factible encontrar en qué momento fue colocado ese aislante. Y una vez que la obra del museo esté terminada, ¿forma parte este museo de un proyecto que es un poco más amplio, que es un paseo temático? Es un paseo temático que enhebra sitios y otros edificios. Ana María Ubriselki es la presidenta de la Comisión de Fomento de la localidad de Jaramillo. Ella nos comenta acerca de cómo se inició este trabajo conjunto entre la Comisión de Fomento, la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Cruz y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y también nos hace referencia acerca de las posibilidades de desarrollo turístico que ve para las localidades de Jaramillo y de Filtroi. El gran coraje del historiador Osvaldo Valle ha llegado a que esta historia que fue uno de los acontecimientos más importantes y sangrientos del flanco norte santacruceño salga a la luz. Y bueno, con coraje a partir del año 1998 hicimos el primer acto el 8 de octubre que es también el Día Nacional del Trabajador Rural con la presencia de don Osvaldo Valle y en esto con una gran colaboración de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales nos hemos reunido con la gente de la universidad con la arquitecta Ana María con la profesora San Paoli y otros profesionales y bueno entre todos tuvimos el coraje para empezar a trabajar sobre este tema apostando a la recuperación y restauración de la vieja estación ferroviaria que también nacen acá vías del ferrocarril de la Patagonia y ha sido mudo testigo de los hechos sangrientos que han ocurrido ahí como fue el encuentro entre Varela y nuestro gaucho José Fon que era el líder de los trabajadores rurales que con total inocencia se presta a conversar con ellos con el respeto que le merecía para él el ejército de un país y no pensaba una venganza hacia Mansalva tan sangrienta hacia él y los trabajadores rurales mostrar apostando a un futuro de turismo a un futuro de ingresos de divisas a lo que le sumamos también la construcción del camping porque no teníamos un camping con la infraestructura moderna que tenemos que ahora también estamos avanzando en otra etapa en ese camping iniciamos a construir las parrillas nuevas un quincho para la localidad y también estamos en gestión con planificación federal de la nación para poder hacer una hostería en la localidad entonces a la parte de nuestra historia a la rica cultura que tenemos y al hecho reciente darle la infraestructura pensando en el futuro de las generaciones que vienen de esta gran industria que es el turismo porque tenemos orgullosamente mucho para mostrar este proyecto este paseo temático la patagonia rebelde que surge del trabajo conjunto entre la universidad la cual representamos nosotros la provincia de santa cruz y la comisión de fomento de fitroy y jaramillo que aunaron sus esfuerzos a través de un convenio nos permite darle una mirada a este lugar especial pensando en esas huelgas de final trágico unas huelgas no aisladas del contexto nacional e incluso mundial un periodo de efervescencia en todo el mundo ahora que hacemos nosotros a partir de esto el punto que ustedes están viendo que es la estación de ferrocarril de jaramillo es solamente una parte de ese paseo temático la patagonia rebelde que va a ir sumando otros lugares aquí en la región en este punto perdido en lo que ustedes pueden ver en la meseta en un día como hoy que es un día un día sumamente frío el desarrollo estratégico de esta región depende sin duda del trabajo de todos los sectores la universidad nacional de la patagonia austral a través de grupos de investigadores intenta realizar sus aportes en este sentido muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima emisión de Punto Nodal nos va a mostrar ahora un poquitito el museo esta parte toda la parte de la construcción de como acá también está los convenios que hizo la armada con el UMPA se firmaron ahí para que le den forma de comodato toda esta estructura y la de abajo el faro no el faro es parte de la marina y toda la edificación que está más abajo es de la marina de la marina toda la marina toda la marina el museo ¿por qué es la marina? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.